Aquí Alexandra Villaruel Abrego y les deseo la bienvenida a otro episodio de ABA Jueves. Un episodio que va a ser un poco como un guía simple y rápido sobre qué son los siete chakras. Quiero comenzar por decir que yo no soy una experta en los chakras, en las energías, en la meditación, nada de eso. Pero me decidí a hacer ese video porque desde que hice el video sobre la ansiedad, recibí muchas, muchas preguntas alrededor del mundo de gente preguntándome qué son los chakras, qué cosa es un chakra, quiero saber. Entonces me dije que tenía que hacer este video porque todo el mundo tiene que saber qué son los chakras, sobre todo en los tiempos en los cuales vivimos. La primera cosa que tienen que saber sobre los siete chakras es que son cosas que no puedes ver. Entonces no es algo que puedes, por ejemplo, ir al doctor a hacerte radiografías y que se va a ver en las radiografías como tus pulmones o tu corazón, para nada. Los siete chakras son energías que están en tu cuerpo. Yo pienso que hay mucho más que siete chakras en tu cuerpo, pero los siete chakras principales son los de los cuales voy a hablar en el video de hoy. Así que comencemos. El primer chakra se llama el chakra de la raíz. El chakra de la raíz se encuentra en la base de tu columna vertebral. Siempre cuando explico los chakras y qué son los siete chakras, comienzo por hablar del chakra de la raíz. Porque el chakra de la raíz lo que es, es que es la base, si se puede decir, de todos los otros chakras. Así que si tu chakra de la raíz está cerrado, si tu chakra de la raíz no está abierto, va a hacer que todos tus otros chakras también estén cerrados. Así que es muy importante de comprender el chakra de la raíz. El chakra de la raíz lo que hace es que te hace sentir conectado con la tierra, si uno puede decir. Hace que te sientas como si tú donde estás es el lugar donde tienes que estar. Si en tu vida hoy sientes que no te sientes como en seguridad, tienes muchos miedos, tienes ansiedad quizás, es muy probable que tu chakra de la raíz no esté abierto y que esté cerrado. Porque cuando tu chakra de la raíz está abierto, te sientes en seguridad, no tienes miedo, y sientes que este mundo verdaderamente en el cual vivimos es un mundo que está de tu lado. Es un mundo que quiere tu bien. Así que si sientes que estás como en un mundo medio malo, entonces quiere decir que tu chakra de la raíz está cerrado. El segundo chakra se llama el chakra sacro o el chakra sagrado. El chakra sacro se encuentra entre la base de tu columna vertebral, otra vez, y tu ombligo, tu estómago. Es verdaderamente donde están todos tus órganos reproductivos. Es el chakra que tiene que ver con tu sexualidad. No solo tu sexualidad, pero tus relaciones con tu pareja. Entonces si sientes que en tu sexualidad, en tu vida sexual, con tu pareja, las cosas no van muy bien, entonces quiere decir que tu chakra sagrado está cerrado. Después hay el chakra plexo solar. El chakra plexo solar se encuentra alrededor de tu ombligo, donde está tu ombligo. Y lo que hace el chakra plexo solar es su determinación, es tus ganas de salir adelante, es tus ganas de levantarte en la mañana y decir, yo voy a reducir, hacer esto, hacer lo otro, voy a ir detrás de mis sueños y mis metas, y voy a llegar a hacer que mis sueños se vuelvan una realidad. Si en tu vida hoy sientes que no estás verdaderamente muy motivado y no estás yendo así adelante para tus sueños, para tus metas, es muy probable que tu chakra plexo solar esté cerrado. Después viene el chakra del corazón, que se encuentra donde está tu corazón. Ese es el chakra claro del amor. Es el chakra de dar amor, de recibir amor, de la compasión, de sentir que amas a toda la gente alrededor tuyo. Entonces si sientes que en tu vida no estás recibiendo amor, no estás dando amor, no sientes mucha compasión para la gente, para los animales, para el mundo y la tierra, y mismo para ti mismo, entonces quiere decir que tu chakra del corazón está cerrado. Después viene el chakra de la garganta, que se encuentra claro alrededor de tu garganta, y eso es tu habilidad de comunicar. Cuando tu chakra de la garganta está abierto, está bien balanceado, va a hacer que puedas comunicar lo que piensas, lo que sientes. Si en tu vida hoy no puedes bien comunicar tus ideas, sientes que eres tímido, y sientes que no puedes hablar con la gente y decirle a la gente lo que piensas, nunca dices cómo te sientes, entonces tu chakra de la garganta está cerrado. No solo, claro, es de la garganta, pero no solo es hablar, comunicar hablando, puede ser escribiendo, quizás no tienes muchas ganas, ganas, no ganas, pero mucha creatividad para escribir o cosas así, entonces es probable que tu chakra de la garganta esté cerrado. Después viene un chakra muy, muy, muy importante, se llama el chakra del tercer ojo, que se encuentra entre tus dos cejas. Es un chakra que estoy segura y han escuchado hablar del tercer ojo, y lo que es el tercer ojo. El tercer ojo hace que sientas que tienes una intuición muy fuerte. El tercer ojo te permite de ver las cosas que tus ojos de tu cuerpo no pueden ver. Entonces es muy importante que tu tercer ojo esté abierto, aunque desgraciadamente para muchas personas en el mundo, el tercer ojo nunca se va a abrir. Porque si tus otros chakras no están balanceados, no están abiertos, va a ser que tu chakra del tercer ojo no pueda abrirse. Cuando tu chakra del tercer ojo está abierto, si sientes en tu vida que tienes una muy fuerte intuición, y a veces puedes ver cosas que otros no puedes ver, o a veces cuando conoces a alguien, sientes que su energía no es muy buena, y después aprendes que esa persona es una mala persona, entonces quiere decir que tu tercer ojo está abierto y está funcionando muy bien. Y el último chakra, un chakra muy importante otra vez, es el chakra de la corona. El chakra de la corona ni se encuentra en tu cuerpo, el chakra de la corona se encuentra arriba de tu cabeza. Es tu corona de rey o de reina en este universo. El chakra de la corona lo que va a hacer en tu vida es que va a ayudarte a tener una conexión muy, muy fuerte con algo más grande que ti. Cuando llegas a abrir ese chakra, va a ser que vas a poder comenzar a tener poderes, y se puede decir que muchas personas llamarían sobrenaturales. Poderes como por ejemplo ver las auras de la gente. Va a ser diferentes poderes, pero otra vez como el chakra del tercer ojo, no mucha gente llega a abrir el chakra de la corona. Tienes que verdaderamente estar bien balanceado en tu vida, bien conectado con todos tus chakras para poder finalmente abrir el chakra de la corona. Y esos son los siete chakras, los siete chakras del ser humano. Creo que en los tiempos en los cuales vivimos es información muy, muy, muy importante, mismo casi vital. Hay mucha gente que ha reducido a curarse de enfermedades físicas o emocionales al abrir y balancear sus siete chakras. Son verdaderamente energías que tenemos dentro de nosotros. Y es muy importante saber a qué sirven, cómo se puede balancearla. Claro que para balancearlas y abrirlas, hay diferentes técnicas que pueden utilizar. La meditación, el yoga, el silencio verdaderamente. Yo me acuerdo, había un tiempo en mi vida en que sentía muchos miedos, mucha ansiedad, y comencé a darme cuenta que mi chakra de la raíz estaba cerrado. Entonces comencé a conectarme mucho con la naturaleza. Siempre estoy hablando de naturaleza en todos mis videos. Pero comencé a hacer eso, comencé a conectarme con la naturaleza. Comencé a hacer jardinear, a jardinear, disculpen. Entonces a conectarme verdaderamente con el suelo, con la tierra. Y eso me ha ayudado verdaderamente a sentirme conectada con mi raíz y a abrir mi chakra de la raíz. Así que hay muchas, muchas diferentes alternativas y maneras de poder abrir tus chakras. Si quieres más información, estoy segura que hay muchos, muchos libros que hablan de los chakras. También tengo programas de desarrollo personal en los cuales hablo de energías, de chakras y cosas así. Así que si les ha gustado el video, no se olviden de echar un like. No se olviden de compartirlo con todos sus amigos. No se olviden también de suscribirse para nuevos videos en español a todos los jueves. Y también pueden ir sobre mi sitio internet para más información sobre lo que hago y quién soy. Nos vamos a ver la semana próxima. Me llamo Alexandra Villaruel Ábrego y chao, chao.